¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, Jorge Álvarez Maínez, Las y el suspirante a la silla del águila han lanzado distintas propuestas, planes, ideas, rumbo a las elecciones del dos de junio, pero ¿Qué piensa la gente? ¿Qué le preguntaría la gente a estos personajes? ¿Qué propuestas le haría la gente? Y sobre todo, ¿Qué les demanda la gente a cada uno de estos candidatos, de este candidato y candidatas? Fábrica de Periodismo, un excelente lugar, se lo hemos comentado en otras ocasiones, que vale mucho la pena seguir a través de sus distintas plataformas. Realizó un ejercicio que vale mucho la pena conocer y profundizar, porque es un ejercicio que tiene el rostro ciudadano, que en muchas ocasiones se le olvida a la partidocracia. Se encuentra con nosotros la periodista de fábrica de periodismo, Aminette Sánchez, a quien saludo con muchísimo gusto. Aminette, ¿Cómo estás? Jesús, buenas tardes, bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No, hombre, nosotros honrados de platicar siempre con ustedes, querida Aminette, y la primera pregunta que te haría es, ¿Cómo surge esta idea de llevar a cabo un proyecto como el que ustedes están desarrollando, que presentaron precisamente este jueves, y que se enmarca en toda esta discusión política electoral? Gracias, Jesús. Mira, este trabajo forma parte de una manera distinta de cobertura electoral que estamos haciendo desde fábrica de periodismo. Tú te preguntarás a qué te refieres con forma distinta. La ecuación de las campañas electorales es siempre la misma, Jesús. Los políticos hablan y hablan y nos cuentan y nos prometen, y nosotros, los ciudadanos, calladitos, escuchando, no tenemos un rol activo. Además de los candidatos, vemos a dirigentes de partidos, a funcionarios del INE, del tribunal electoral, hablando sobre este proceso democrático en el que participamos todos, pero solamente ellos acaparan los micrófonos. Entonces, partimos de esto, es un ejercicio que venimos haciendo desde que se fundó fábrica de periodismo a finales del año pasado, y que dijimos, no queremos hacer la cobertura tradicional. En el primer debate hicimos un par de crónicas, nos fuimos a casa de unos ciudadanos, y desde ahí se contó el debate. Para el segundo debate, lo que hicimos fue un ejercicio de, ok, hagamos un análisis, pero no con los analistas de siempre, ahora escuchemos a ciudadanos, y reunimos a un grupo de personas quienes nos dijeron cómo evaluaban la participación de cada uno de los candidatos. Y en esta ocasión, abrimos el micrófono para cien personas, Jesús. Cien personas nos compartieron sus ideales de país, qué les duele, qué les molesta, qué les gusta, qué no les gusta, qué prometan. Hablamos con ellos, y bueno, este especial lo que hace es reunir estas distintas voces, que vale mucho la pena explorar, porque nos da un diagnóstico del país que de verdad ni los mejores asesores políticos tendrían de primera mano, Jesús. ¿Qué fue lo que se encontrado, Aminette? ¿Cuáles son los puntos más sensibles que manifiesta precisamente la sociedad? En general, hablan de una preocupación en términos de seguridad. Yo te diría que ese es el principal hallazgo, el principal comentario, el común denominador en los videos que nosotros publicamos. Seguridad desde para las infancias, para las mujeres, para los adultos mayores. Hay un testimonio que ojalá puedan revisarlo, de una persona mayor que dice, si a ustedes les da miedo vivir en un país inseguro, donde te asaltan, te extorsionan. Yo como mujer de la tercera edad me siento súper indefensa. También hablan de cambio climático, es otra preocupación que nos encontramos. Bueno, pues, a propósito de este calor, seguramente muchos tenían muy presente esta problemática mundial, que no solamente es México, pero bueno, que estamos padeciendo en las últimas semanas, la crisis del agua, hablamos con gente que está viviendo de primera mano, Jesús, los estragos, el cambio climático en Tabasco, en Tabasco, por ejemplo, que han perdido sus casas, porque el mar se está comiendo esa zona. ¿Qué otra cosa les preocupa? Términos laborales. Les preocupa mucho que en México existan las opciones laborales dignas, bien pagadas, para todas las personas que están incursionando en el mercado laboral, pero también para aquellas que ya están ahí. Otro común denominador es que dan por hecho que México va a tener una presidenta, y muchos de estos mensajes se dirigen así. Para la primera presidenta que tiene México, le pedimos tal, queremos tal, escúchanos. En términos de salud, es otra de las verticales que abordamos, y hablan de esta necesidad de poner al paciente al centro de la atención médica, y bueno, a partir de ahí, crear este sistema de salud nutrido, con medicamentos, con hospitales, con médicos profesionales capacitados y bien pagados. De verdad, échenle un vistazo, encontrarán de todo. Ahorita les di una pequeña probadita, pero hay de todo. Hay personas mushes, hay artistas, hay de todo, Jesús. Confirman con esto desde Fábrica de Periodismo, Aminet, esta politización de la sociedad, es decir, una sociedad que está inmersa precisamente ya en esta discusión política, que antepone los problemas, por supuesto, que tiene más allá de los discursos, pero que de una u otra manera entiende mucho más que antes lo que se está jugando en cada una de las elecciones. Sin duda, y además muestra de manera muy explícita las necesidades que justamente requiere que le resuelvan. Jesús, no son uniformes los mensajes, de verdad, tú verás que hay quien habla de la educación y una preocupación porque se puso a explorar los libros de sus hijos y vieron que la parte de ética la sienten débil, hacen una petición respecto de ojalá que se fortaleciera eso. También desde la parte de los negocios, de los microempresarios, vemos las necesidades en primera persona, incluso hay soluciones, o sea, de verdad es un llamado a los candidatos para que exploren el especial que publicamos, que es un ejercicio de periodismo colaborativo, para que se den cuenta de los diagnósticos, las peticiones, pero además hay soluciones que proponen los mismos ciudadanos y que no parecen descabelladas. Oye, y aquí te pregunto con base en tu en tu expertiz, ¿tú sientes que este tipo de respuesta por parte de la gente va de la mano precisamente con una participación activa? Es decir, no solamente planteo mi problema, sino también acudo a una urna, sino que entiendo que no se trate solamente de acudir a la urna, sino también de seguir exigiéndole a una autoridad que que me cumpla. Totalmente, sí me parece que hay un interés, no solamente por saber qué ocurre en el proceso electoral, qué están proponiendo, sino qué vendrá después y en qué ellos pueden participar. Mira, uno de los testimonios, que también es muy valioso, habla de esto, de la necesidad de incrementar la participación ciudadana, porque la responsabilidad no se puede dejar solamente en manos de los candidatos o quienes vayan a gobernar, ellos también hablan de, bueno, cuándo participamos nosotros en consejos ciudadanos, en qué ocasiones nos involucramos en todos estos procesos para que nos escuchen. Una cosa muy valiosa es que cuando nos acercamos a contarles el ejercicio a nuestros entrevistados, había una apertura, Jesús, a participar. Tú sabes, a veces cuando les cuentas, uy, hay quien dice, mejor luego, este, no sé, preferiría no hablar del tema. Acá de verdad hubo una apertura, un interés, incluso, a mí me pasó con mis entrevistados que me decían, habla con mi conocido, habla con aquel que tiene una visión interesante, igual te va a enriquecer. Me parece que hay un interés por ser escuchados y justo por darle la vuelta a la cobertura electoral y cambiar esto, que la cobertura no solo se centre en políticos, en escenarios y ante micrófonos. Ese punto es al que también quería preguntarte, Quina Minet. Ahorita mencionabas el término periodismo colaborativo. Muchas veces de este lado cometemos precisamente también ese error. Nos vamos con la fórmula ya aprobada, nos vamos precisamente con con el resultado ya hecho, es decir, ya la estructura, mesa de análisis, con especialistas de cada bando, entrevistas con los partidos políticos y seguimos para para adelante. ¿Cómo es? ¿Qué tan necesario es este periodismo colaborativo que tú que tú defines en un país en donde este sexenio de una u otra manera también nos ha puesto sobre la mesa la discusión de las maneras de hacer periodismo? Claro, mira, a título personal yo creo que en los últimos años las audiencias se han alejado mucho de los medios de comunicación por esto, porque ya tenemos fórmulas hechas, porque no los escuchamos, no los involucramos, no no volteamos hacia ellos de oye, te gustaría saber de este tema, damos por hecho que después de un debate van a querer una mesa de análisis, porque así se ha venido haciendo. Me parece que lo positivo de un periodismo colaborativo de entrada es que sumas muchas cabezas y entre más piensas mejor y además cuando hay una verticalidad como ocurre en fábrica de periodismo, que lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, vemos de qué manera lo empujamos, me parece que ahí es donde pueden hacer coberturas distintas. no es una crítica hacia quienes lo hacen siempre igual, porque también me parece que dentro de estas fórmulas hay magia y hay gente que todavía le sigue teniendo gusto a esos a esos formatos, pero sí creo que particularmente con las nuevas generaciones están ávidas de encontrar en nuevos formatos, nuevos medios, de escucharse, de identificarse y y hacia allá es hacia donde estamos estamos yendo. Mira, en este especial participamos casi una veintena de personas haciendo videos, este, haciendo las ediciones, el desarrollo web, o sea, va más allá de yo hago mi parte y te la mando, es desde la conceptualización de un producto periodístico que aporta cada integrante y luego en su ejecución las distintas visiones enriquecen. Tenemos colaboradores de Aguascalientes, de Oaxaca, de Puebla, solamente así podemos descentralizar los medios que muchas, que muchas veces es el mal que tenemos los medios que estamos en la Ciudad de México y creemos que sólo lo que pasa acá importa o sólo lo que ocurre aquí va a las primeras planas, ¿no? Sí, en ese punto las audiencias, como bien dices, las audiencias que cada día son más interactivas, que cada día son más demandantes, que cada día se involucran con mayor fuerza precisamente, y que a diferencia de lo que sucedía antes, con por ejemplo, te pongo el caso de tu servidor, ofreció una disculpa por el yo-yo, pues cuando nosotros estábamos en radio, pues lo más que podía estar cerca de la gente era con las famosas llamadas telefónicas, ¿no? Y había programas y eso nos consta que filtraban las famosas llamadas telefónicas. Ahora nos topamos con una realidad en donde estamos ya en distintas plataformas donde la gente en el momento te dice, ¿no? Lo que piensa, lo que cree de ti, de tu trabajo y demás, y que demanda precisamente ser parte del mismo. Este ejercicio que ustedes están haciendo va encaminado, me decías, por esa dirección, pero ¿qué tanto también es una apuesta a un futuro que cada día está más cercano y en donde efectivamente el medio tradicional, el medio corporativo comienza ya a desgregarse en materia de audiencias? Es una apuesta que en fábrica de periodismo se tuvo desde que se conceptualizó, desde que comenzaron a mis colegas a aterrizar la idea. Siempre tuvieron muy presente esto. Y no por otra cosa, Jesús, no porque, como bien dices, vayan perdiendo fuerza los medios corporativos. Me parece que siempre es importante tener de todo en un mercado. Sin embargo, en este caso particular, sí creemos que las audiencias pasivas no abonan mucho a que crezca un medio. Y va más allá de cuántos clics generas. Me parece que las conversaciones se enriquecen más si los involucras. El modelo de medios de comunicación, tú sabes, están ahorita persiguiendo el clic a costa de lo que sea. Y entonces eso nos ha metido en unas dinámicas abrumadoras de estar publicando un montón de notas, Jesús, muchas de ellas útiles, otras no tanto, ni hablar del rigor de muchas de ellas, porque también hay un área de oportunidad ahí que como gremio siempre estamos señalando, identificando y, bueno, buscando cómo darle la vuelta. Creo que encontrar los modelos, los puentes para llegar a las audiencias es la clave para generar mejor periodismo siempre. Nosotros lo estamos haciendo, poco a poco somos un equipo pequeño, somos seis personas en el equipo de fábrica de periodismo, con muchos colaboradores por fuera, pero sí estamos buscando eso, sí estamos buscando conectarnos por otras plataformas. Tenemos el WhatsApp, que es una comunicación muy directa. Más allá de ir a hacer las entrevistas, es demos seguimiento, porque muchas veces como reportero vas, haces una entrevista y te olvidas del entrevistado y pues que le vaya muy bien. Tratar de mantener ese contacto cercano, porque al final son las audiencias leales las que generan un crecimiento de los medios. Y a Minet Sánchez, para concluir agradeciéndote estos minutos, por supuesto, yo te preguntaría con qué testimonios te quedas de los que te dio la gente en lo personal. O sea, ya profesionalmente, personalmente, ¿cuál fue o cuáles fueron los que te dejaron pensando de verdad hacia dónde va la demanda ciudadana? Mira, esos esos videos con los que yo me quedo y que sé que me voy a quedar porque ya lo compartí con mi familia, mis amigos, les dije, oigan, estoy encontrando esto. El tema del cambio climático es una problemática, Jesús, que de verdad nunca había visto a tantas personas interesadas en el tema. Tú sabes, esto es una conversación que cuando ocurre la COP, bueno, hablaremos de cambio climático, pero aquí lo estamos sintiendo y esa preocupación que te la cuenten de primera mano es impresionante. El otro caso es la parte de las personas, los familiares que buscan a personas desaparecidas de este país. Hablan desde cómo tuvieron que hacer una organización para verse más sólidos frente a la impunidad, la delincuencia. Son ejercicios de resiliencia muy importantes que como ciudadanía deberíamos estar escuchando cada vez más. Pero además, uno de estos testimonios hace un llamado y dice, si queda el mismo partido, me parece que me tendré que ir de donde vivo. Ese tipo de llamados que en una entrevista seguramente no te lo cuentan, pero cuando les dices, esta es tu oportunidad para contarnos qué te preocupa, hacia dónde ves el país, se lo expresan muy bien. También una de las preguntas que hicimos fue, ¿cómo ves a México en el futuro? Si eres pesimista o si eres optimista. Y pese a todo, hay muchos mexicanos, bueno, muchos ciudadanos optimistas. Sí hablaban de, pues si se mejora esto, creo que seremos un mejor país. No me gustaría pensar que todo va a estar mal, encontraremos la manera. Entonces, sí, sí hay esta parte positiva también en los testimonios. La parte de la seguridad, como te lo comentaba antes, uno de los testimonios habla de cómo fue agredida una persona durante una manifestación. Otro de los videos habla a una paciente de lo que le ha costado recibir la atención médica. Un médico justamente habla de la, el desafío de incorporarse a un mercado laboral durísimo en términos de salud. Hay mucho, mucho que explorar. Yo les diría que no es para que recorran el especial en una sentada, de verdad, que vuelvan cada tanto porque tenemos mucho, muchos testimonios que valen mucho, mucho la pena. ¿En dónde pueden acceder a este especial, querida? Claro, es en fábrica de periodismo punto com. Ahí van a encontrar el especial y además de eso, algunas de las investigaciones que hemos publicado nosotros, que nos has dado el espacio aquí para contártelo y contárselo a tu audiencia y te lo agradecemos siempre, Jesús. Y acá a Minet Sánchez de fábrica de periodismo, el honrado siempre seré, seré yo. Y te agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.